Medias rojas de Boston quieren arrebatar a Juan Soto a los Yankees, hombre le salva la vida a Otania en pleno juego, Vladdy Jr. cierra bocas, Carlos Correa fuera por peligroso pelotazo, todo esto y mucho más a continuación, ¡vamos allá! Comenzamos este video con los Phillies de Filadelfia, el mejor equipo de la Liga Nacional, quien perdió a dos jugadores claves este viernes, ya que colocaron a los toleteros Bryce Harper y Kyle Schwarber en la lista de lesionados de 10 días. De acuerdo con un anuncio del equipo, Harper sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierda al final del encuentro del jueves, mientras que Schwarber sufrió una distensión en la ingla izquierda en el mismo partido. Se cree que ambas lesiones son leves y podrían pasar solo 10 días fuera de acción, pero tocará esperar un tiempo para ver la conclusión. Por otro lado, Carlos Correa recibe pelotazo en la muñeca y sale del juego también lesionado. Fue un día gridulce para el equipo de Minnesota luego de ganar a los D-Bucks de Arizona, porque también perdieron a el campo corto Carlos Correa. Luego de verse obligado a abandonar el juego por un pelotazo en la muñeca, Correa apareció al plato para tomar su turno al bat, sin embargo no resultó tan bien y la felicidad de ir por delante del equipo contrario se desvaneció. El pitcher de los D-Bucks lanzó una bola rápida a 94 millas por hora que desafortunadamente fue justo en dirección de la muñeca del jugador de cuadro. De manera inmediata, Correa soltó el bate y se sujetó al antebrazo mientras sacudía la cabeza y miraba hacia el dugout con una cara de clara preocupación. El manager Rocco Valdelli y el entrenador salieron para verificar la gravedad de la situación y tras breve momento en el campo, Carlos abandonó el juego. Los mellizos cumplieron con el protocolo y tomaron las radiografías necesarias las cuales no revelaron ninguna fractura y simplemente una contusión en la muñeca derecha. Estoy listo para jugar mañana, dijo Correa después del partido. Sí, mañana estaré en la alineación. Y esa era la noticia que querían escuchar los mellizos de Minnesota. Nos vamos a Los Ángeles y es que Bad Boy de los Dodgers le salva la vida a Shohei Otani en el dugout. El Bad Boy de los Dodgers de Los Ángeles evitó que probablemente Shohei Otani abandonara el partido del miércoles y quizás un viaje a la lista de lesionados en caso de que fuera un caso peor. Cuando Otani se preparaba para salir al círculo de espera, un batazo de foul de su compañero Chris Taylor se dirigió hacia el dugout de los Dodgers e iba justo en dirección hacia la cabeza de Otani. Pero por suerte, el Bad Boy estaba ahí para atrapar la bola antes de que golpeara al japonés. Los fanáticos presentes que pudieron ver la escena se quedaron boquiabiertos, no solo por los reflejos del Bad Boy, sino porque tomó el riesgo aún sin tener guante en sus manos. Lo hizo a mano limpia. Cabe destacar que Otani le sonrió al Bad Boy del equipo y sostuvieron algunas palabras. No se descarta que el japonés tenga un agrado para el jovencito unos días fuera del line-up de los Dodgers para Jorge Yodani y van a ser definitivamente dolorosos, ya que ante la baja de Mookie Betts y Max Monzi, este junto a Freddy Freeman, se han hecho cargo de guiar a la ofensiva y no obstante, asumir el rol de primer bate mismo, que ha desempeñado al 100%. Seguimos y se confirma que los Medias Rojas de Boston competirán con los Yankees de Nueva York por Juan Soto en la agencia libre. Estos buscarán arrebatárselo a los de New York. Juan Soto tiene decidido ir a la agencia libre de cara a la temporada del 2025 y aunque los Yankees son favoritos para firmarlo con un contrato récord, los Medias Rojas de Boston, sus rivales históricos, también planean tentarlo con una oferta competitiva. John Heyman del New York Post reveló la lista de equipos que competirán por el jardinero dominicano. Candidato al MVP de la Liga Americana en 2024, Medsett de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Phillips de Filadelfia y Medias Rojas de Boston serán los rivales más duros de los bombarderos del Bronx en el mercado. Los Medias Rojas parecen mucho más cerca de ganar de lo que nadie pensaba y sus fanáticos quieren ver más compromiso por parte de los dueños desde la de Brackley del cambio de Mookie Betts, aseguró John Heyman. Soto ha tenido una temporada extraordinaria en el Bronx mostrando una línea ofensiva de 303 del promedio con 434 de OVP, 567 de Slugin con 12 dobles, 3 triples, 19 conrones y 57 carreras remolcadas, siendo el líder de la Liga Americana en boletos con 67 y OVP con 434. Pese a que todos colocan a los Yankees como los primeros en la lista de Soto en la agencia libre, no es menos cierto que está abierto a escuchar todas las propuestas. Vamos a escuchar a todos los equipos, no le cerraremos las puertas a nadie, cualquier equipo que quiera negociar estoy abierto a conversar. Dejaré que mi agente Scott Boras haga lo suyo, ya veremos, dijo Juan Soto. Con esto quiere decir que los Yankees no son prioridad y que todos tienen las mismas chances de firmarlo en la agencia libre. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿A dónde debería ir Juan Soto? ¿Debería quedarse en los Yankees? ¿Debería ir a Boston, a los Dyers? O a donde házmelo saber ahí abajo en los comentarios. Continuamos con Vlad Jr. y sus números desde cambio de look y le cerró la boca a los críticos. El pasado 19 de junio, previo al juego de ante los Red Sox de Boston, Vladimir Guerrero Jr. de los Blue Shades de Toronto salió a practicar como lo ha acostumbrado, pero había algo diferente en el que era fácil de notar, que su look. Vladimir Guerrero Jr. ha jugado en las grandes ligas con rastas o trenzas desde su debut en la temporada 2019. Sin embargo, optó por recortárselas y eso impresionó a sus compañeros, fans, amigos y el mundo del béisbol. Era la primera vez que podían verlo sin ese look de todos los días. ¿Ha servido de algo el cambio de look? Bueno, algunos jugadores suelen hacer este tipo de cambio de look en busca de obtener mejores resultados con el madero. Otros, porque alegan que dormir con esos estilos de pelos no es nada fácil, aunque desconocemos la razón por la que Guerrero Jr. lo hizo, lo cierto es que sus números han mejorado mucho desde que sus trenzas dejaron de golpear su espalda. Desde el 19 de junio hasta el 28 de dicho mes, Guerrero Jr. registra una línea ofensiva de 375 de promedio, 375 de OBP y 875 de slugging, con 7 anotadas, 12 hits, 4 conrones, 12 remolcadas y apenas 5 ponches en 32 turnos al bat a lo largo de 7 partidos, quien se encuentra siendo objeto de rumores de cambio debido a que es agente libre al final de la próxima temporada y su equipo no se encuentra en una buena posición de cara a la carrera por el wildcard o título divisional. Aunque se espera que sea por lo menos titular o banca como primera base en el próximo Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2024, Vladdy Jr. busca recuperarse de un lento rendimiento ofensivo en sus dos primeros meses de temporada. Actualmente posee una línea ofensiva de 289 de promedio, 369 de OBP, 447 de slugging, con 38 anotadas, 90 hits, 16 dobles, 11 honrones, 42 remolcadas, 38 boletos y 58 ponches en 80 juegos. Y esto fue Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Homeplay se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!